Hola Azmanicos, bienvenidos a Azma Games Bueno, bienvenidos a un nuevo gameplay Esta vez, Net for Speed de RAM Para Playstation 3 Y bueno, estamos en la fase 2 En la otra subfase, la siguiente Si os habéis perdido algún gameplay anterior Si os perdéis la primera parte De la fase 2 O la fase 1 Bueno, quiero que sepáis que las tenéis en el canal Por si les queréis echar un vistazo Y bueno, vamos a ver que nos espera en esta nueva carrera Tenemos que ganar 6 posiciones Y bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera posible A ver si lo conseguimos De momento, bueno, tenemos que ganar un poco de velocidad ¿Vale? Para adelantarles Hemos adelantado a 1 Podemos adelantar a 2 Bueno, por poco, vale, se van a estrellar Y me han chocado Vamos a pasar debajo de esta preciosa cascada ¿Vale? Es fantástica Y aquí, bueno, al intentar Al intentar adelantar al otro coche Bueno, pues me he chocado Vamos a intentarlo otra vez A ver si esta vez Lo conseguimos bien Sin problemas Aquí, bien Hacemos bien la curva Bueno, seguimos De momento Con 3 coches adelantados Bueno, eso es muy importante Es un detalle A tener en cuenta Y bueno, tenemos más Más corredores que adelantar todavía Bueno, este Ha usado el nitro No se ha adelantado Pero lo acabamos de dejar fuera de combate Esto es como si fueran Autos de choque, ¿no? Seguimos adelante Vamos a ver Tenemos que utilizar El nitro Porque si no No vamos a poder adelantar Al que va en primera posición Es que lo está utilizando ¿Veis? Es azul, ¿no? Es que está utilizando El nitroso Y por eso es muy difícil Resulta muy difícil Adelantarle Vale, hay que tener mucho cuidado aquí Porque es muy fácil Chocarse contra los muros Y bueno, no hay que confiarse ¿Vale? Porque el de atrás Que va en primera posición Es un rival duro Es un rival fuerte Y que va a hacer Todo Bueno Lo que sea, ¿no? Lo que esté en su mano Para conseguir esta primera posición Que yo creo que vamos a conseguir Bueno, pues bordeando la meta Pero ahí Ahí la tenemos ¿Vale? La hemos conseguido Y bueno Posición 175 Está bien Está bien Vale, ya Ya nos va quedando Menos Cada vez menos Vamos a continuar A ver que Que tenemos Que nos espera Como siguiente carrera Continuamos aquí En la fase 2 Y tenemos Ellery Lake Ellery Lake ¿Vale? Seguimos Bueno, estamos ahora En California En Tío Gapas Y bueno Con la mejor intención Del mundo Para conseguir Otra Otra carrera Y bueno Recortar Posiciones De cara A Las Vegas Bueno A ver que nos espera aquí Bueno Esta fase Es una Es una de las Complicadas Es una de las Difíciles Porque Bueno Ahora lo veréis Ahora lo veréis Se trata De otro tipo De carrera Que es Bueno Pues Adelantar A los oponentes Uno por uno ¿Vale? En este caso Vamos a ir uno por uno Tenemos tiempo Ahora tenemos 33 segundos 30 segundos Para adelantar A este A este vehículo A este conductor Si lo conseguimos Bueno Aparecerá como Oponente vencido Y si no Bueno Pues tendremos Que volver A intentarlo ¿No? Aquí Bueno Nos ha valido Nos ha valido De momento De momento Ves que está En verde El tiempo ¿No? Eso quiere decir Que vamos por delante Que nos quedan 6 segundos Y si conseguimos Terminar por delante Del otro coche Bueno Ahí lo veis ¿No? Oponente vencido Y ahora tenemos Que buscar Al siguiente oponente A ver Quien se quiere Enfrentar A nosotros Bueno Es uno de los Coches que están Por delante Vamos a ver Ahora mismo No tenemos tiempo Pero Pero bueno No hay que perderlo Tampoco ¿Vale? Ahí lo veis ¿Vale? Tenemos 53 segundos Sí Parece que es Mucho tiempo Pero Cuando pasan Unos segundos El coche De delante Empieza a acelerar Y por mucho tiempo Que tengamos La distancia Es mucho mayor ¿Vale? Y si carecemos De nitroso Pues ya ni Os cuento Si tenemos Habilidad Y tenemos Suerte Podemos Chocarnos Contra Contra Los coches Y dejarlos Fuera de combate Durante unos segundos Y de esa manera Bueno Pues podemos Ganar Tiempo Y evitar Así Que nos Adelanten Bueno Quedan 14 segundos Para Vencer a este Oponente Si seguimos En esta Primera Posición Bueno Posición Por delante De él ¿Vale? Ahí lo vamos A conseguir 3 2 1 Bueno Oponente Vencido Es una Muy buena noticia Y ya solo Nos queda Uno Vamos a ver A ver si Si lo conseguimos Bueno Ahí nos hemos Nos hemos salido De la carretera Claro Hay veces Que no hay vallas Y que no podemos Ayudarnos De ellas Bueno 49 9 segundos Nos separan Del Siguiente contrincante Y de la meta Ahí hemos derrapado Mucho Y Y bueno Hemos perdido Mucho tiempo Yo creo que esto Nos puede Nos puede salir Caro Vale Ahora tenemos que Que acelerar Para tratar de alcanzarle Por suerte Hay curvas aquí Y Y Bueno Tiene que frenar ¿No? El rival Lo acabamos de Adelantar Vamos por delante Por delante De él Y ahora Bueno Pues vamos a cruzar Los dedos Y evitar Que nos Adelante ¿Vale? Hay que evitarlo Como sea Quedan 14 segundos Ahí lo hemos Noqueado ¿Vale? Por un lado Hay que intentar Adivinar Por donde Por donde Van a adelantar Bueno Y hay mucha emoción Vale Estamos cruzando El túnel El puente Perdón Nos quedan Pocos segundos Vale Y ahora simplemente Llegar a la meta En 12 segundos 10 segundos Yo creo que Si lo vamos a conseguir La tenéis ahí al fondo Vale Simplemente es acelerar Manteneros rectos Y en 5 1 Ya está Conseguido Bueno Pues superada Superada Esta Esta subfase Ha sido Ha sido Complicada Bueno La anterior ¿Vale? Está Está en concreto No tanto Aunque Lo parecía ¿Vale? Parecía más Bueno Continuamos ¿Qué nos esperará ahora? Vamos a ver Bueno Está cargando La pantalla de cargando No sabemos ¿Qué nos esperará aquí? Bueno Pues ahí lo tenéis ¿No? Parque nacional Superada Bueno Es en concreto La fase 2 Bueno Pues si os parece Vamos a dejarlo Por aquí Y así En el siguiente gameplay Nos metemos de lleno Con la fase 3 No dejéis de jugar Y no dejéis De vivir